Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada por una pelota. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Es un genio pasando la pelota. Que no se le olvide la pelota más. Sergi Roberto. Marco Asensio. Llega cortando bien y recupera. Orlando Sá. ¡Grompo si puede ser! Sigue con la pelota. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Gonzalo Paciencia. En una de esas tensión, el Chirchef pierde el balón. Belleza de partido, termina la primera partida. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referee dice que hay que seguir jugando estos segundos, 45 minutos. ¡Gymes Bersalico! ¡Gymes Bersalico! hay peligro en el pase, ojo. ¡Hoy peligro en el pase, ojo! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Gymes Bersalico! ¡Gymes Bersalico! ¡Gymes Bersalico! La devolución a su compañero. El árbitro que señala la falta. Ahí va de cabeza y la pelota arriba. Ahora te digo, hizo todo bien, pero la pelota no quiso entrar. Bueno, la próxima, si hay. ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡El arquero y una actuación brillante! Se ve en el tiro de esquina al área. Pelota que se va desviada, vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¡Quedó en la madera! ¡Esa pelota que lleva de viva una buena! Fijate, Fernando, en este jugador. Se parece muchísimo a él. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ve a qué más 30 minutos le queda en el partido. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento a que se ve el contraataque. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Paco Alcácer. Asaltando el campo rival el conjunto de los bis. ¡Ojo, Caristo! ¡Se vino! ¡Oh, qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. Y señores, le pegó con alma y guía. La verdad que fue un disparo muy fuerte. A media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano. Fue un golazo. No. La verdad que quería... No.